¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos aquí en un gameplay que se llama KidDraw, un juego de Google que se me ocurrió jugarlo, así que bueno, les quería decirles que me corté el pelo y ya sé que en el aviso cortito que había dicho lo que de eso y todo eso, pues en realidad pensé que irme a otro lugar que no vi internet, así que bueno, vamos, así que estoy de vuelta porque estuve ocupando en mi otro canal de BruceVin97, o sea, en mi otro canal en el que hago intros, y por cierto, también quería decirles que hace como un mes o hace, y creo que hace como tres semanas había recuperado una cuenta que se llamaba DanielaTiado o algo así, y esa era una cuenta vieja que usaba, que bueno, y ese cuenta era un canal viejo que hacía videos, que se llamaba DanielaTiado o algo así, que ya la recupere y ese canal ahora también subo videos allí, así que bueno, ese video, ese canal lo comencé a usar en el 2015, así que bueno chicos, vamos a comenzar este gameplay, por dibujar, vamos a dibujar un mono, a ver, solo tengo 20 segundos, parece nariz, o círculo, o piruleta, o micrófono, parece muñeco de nieve, o mancuerna, o zapato, parece taza, lo sé, es mono, Ah, adivinó la palabra mono, ahora vamos a seguir con la palabra castillo Parece línea, o farola, o espárrago, o tenedor, parece rascacielos, lo sé, es castillo Adivinó la palabra castillo, eso fue tan rápido, así que bueno, vamos a comenzar, un champiñón No sé cómo se hacen los champiñones, pero bueno, pero voy a recordar un espárrago, o piruleta No sé, es champiñón, sí, o sea, este juego está un poco fácil, a veces está un poco difícil, adivinar algo que no sabes cómo, así que vamos a comenzar con el sol A ver, parece rodilla, o círculo, columna, vamos a dibujar Eso, adivinó la palabra sole, ahora vamos a hacer la palabra octavo, pero vamos a, ok, voy a buscar la palabra octagono, a ver, octagono, ok, ahora es así octagono, vamos a seguir muy rápido, parece bigote, o rodilla, no sé, es octagono, octagono en solo un minuto, no sé, por cierto, si vieron lo que está ahí, lo voy a, lo voy a asesorar para que no lo ven, por así, vamos a dibujar una nube Gracias por ver el video 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 Ahí está, adivinó la palabra pulsera Pulsera, perdón, pulsera, pero digo reloj de pulsera No importa, vamos a comentarlo A ver, bueno, creo Muy bien Gracias por ver el video 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 Bueno, espero que se ha gustado este video Así que dejaré dos videos aquí en el video Para que les des click Y si no se ven pues quizás no pude Así que bueno nos vemos hasta la próxima Suscríbanse a este canal y mi otro canal de BlueSquid97 Y nada más la mail le voy a dar un saludo a una Lucía Que le sigo en Discord Una hermana de un amigo Pero bueno nos vemos hasta la próxima Adiós Chau